Ya estamos de vuelta, gracias por su sintonía. Muchas personas necesitan equipo médico durable para ayudar en su recuperación, como un andador, quizá una silla de ruedas o una cama de posición, que los asistirá en su hogar para mejorar la calidad de vida. En el segmento de Medicare vamos a hablar hoy de las reglas establecidas para que sus beneficiarios tengan acceso a estos equipos. Como todos los martes nos acompaña Marina Díaz, directora de CMS en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. A ella le damos la bienvenida, hermosamente. Gracias por estar acá. Gracias, como siempre. Vamos a comenzar a definir qué son estos equipos durables, aunque mencionamos algunos, pero para estar claros. Una máquina que mide la glucosa, la tirilla, un ventilador, un tubo de oxígeno. Todo eso son, igual que las cámaras, los andadores, las sillas de ruedas, son equipos médicos durables que se usan, como bien dijiste, para ayudar a esta persona en su casa a trabajar con su recuperación o tener una mejor calidad de vida para la persona o quien lo cuida. Muy bien. Tanto es que lo cuida como la persona que se beneficia del servicio. ¿Qué debe conocer sobre estos equipos? Debe conocer que este equipo CMS aprueba tanto al médico como al suplidor para que de estos equipos tiene que tener una certificación. De esta manera, debe saber que no le toca pagar, si es un Medicare tradicional, no le toca pagar más que el 20% del costo de este equipo durable. A veces este equipo se alquila, así que no debe tener un impacto económico para las personas siempre y cuando el que los recete, que es el médico siempre, y el suplidor, que son estas compañías de equipo médico durable que vemos transitando bastante a menudo, sean certificados por Medicare. Ajá, o sea, después que sea certificado, ahí está todo en ley. Tiene que haber una certificación del médico, una certificación del suplidor, y debe haber una necesidad médica. Ah, eso es fundamentalmente importante porque eso es lo que justifica la razón de ser y así quedan las cosas claras en caso de algún tipo de verificación. Y por ejemplo, si una persona que pertenece a Medicare vía Advantage, ¿hay alguna diferencia? Sí, hay diferencia porque en el caso de los Advantage, es el Advantage el que hace la coordinación con el suplidor y su médico para que la persona tenga acceso a este equipo. Y dependiendo pues la prima o la cubierta que seleccionó de ese plan Advantage, pues va a ser el deducible. Públicamente ha salido reducir, lamentablemente, ¿verdad? Quisiéramos no tener que dar a conocer esto, pero pues así ha salido. De algunas compañías que se han dedicado a cometer fraude y algún tipo de acción ilegal, ¿qué es lo que ha pasado? Sí, qué buena esa pregunta, porque no nos gusta que nuestros beneficiarios estén envueltos en este tipo de esquema. El esquema más frecuente es que un médico y un suplidor se ponen de acuerdo para justificar que una persona necesita, digamos, una cama, por ejemplo. ¿Qué pasaría en ese caso? El beneficiario puede necesitar esa cama, pero entonces la que le dan es una de calidad inferior, o quizá una que ya no tiene tanto, ya fue, como decimos los contables, dicen, ya está sacada de los libros, del suplidor. En desuso. Está en desuso, ya dio su vida útil, pero se le cobra a Medicare la cara, la eléctrica, digamos. Ah, o sea, de una manual a una eléctrica. Correcto. Es facturada. Entonces, entre el médico y el suplidor se ponen de acuerdo, entonces, pues, para dividir las ganancias. Quiero decir que la mayoría de los médicos en Puerto Rico son honestos. Ah, pues, aclararlo. Lo digo y siempre lo diré porque me consta. Sin embargo, pues, tenemos la forma de identificar estos fraudes y le pedimos a nuestros beneficiarios que nunca se dejen, nunca se presten para ni decir que aparentar de que tienen una necesidad médica para tener un equipo médico durable o estar de acuerdo que se busque y que se haga este tipo de esquema delante de ellos. No, más las implicaciones que se conlleva, porque esto ya a nivel federal. Y cuestionen, si llega una cama que no está en buen estado, si una silla de ruedas no está en buen estado, no es la que es la que les conviene por sus necesidades, déjenoslo saber. ¿Y cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer llamando al 1-800-633-4227. Si hay alguna duda, porque puede ser que alguna persona como que diga, ah, lo molesta era lo que me tocaba, y entonces, pues, no indaga. Es mejor verificar, llamar y salir de duda. Si tiene un Advantage, llame a su plan médico, que hay un teléfono siempre en la tarjeta, en la parte de atrás, y si es un Medicare que no tiene, que es tradicional, lo que le decimos tradicional, puede llamarnos al 1-800-633-4227. Quisiera pensar que a raíz de lo que ha salido público, pues esto ya es algo que ustedes lo han manejado, ustedes lo han enfrentado, ustedes lo han canalizado y lo han procesado, así que ya esto no debe repetirse, no debería. Cosa que nosotros decimos aquí, se mejora. Claro que sí, eso son buenas noticias. Y por eso seguimos con nuestro segmento, para que la gente conozca más. Gracias por eso. Gracias, Marina, como siempre. Encantada.